Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el guanquilo al museo. Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el guanquilo al museo. Cuando por la maracaibo empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Si el rubro no hay maracaibo y el corazón ya me salta, me encuentro a tiempo y sin querer estoy llorando. Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el guanquilo al museo. Cuando por la maracaibo empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Si el rubro no hay maracaibo y el corazón se me salta, me encuentro a tiempo y sin querer estoy llorando. Yo no soy regionalista, me encuentro a mi ciudadano, me encuentro a mi ciudadano, me encuentro a mi ciudadano. Me voy a amar a tanto, que empezó a usar el gente, es una emoción, a que la mente se me gusta a mi mente. Me duro, voy a nadar, anda y el corazón se me salve, pero estoy contiendo y sin querer estoy llorando. Oh, 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 oh. Me duro, voy a nadar, anda y el corazón se me salve, pero estoy contiendo y sin querer estoy llorando. Oh, 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 oh.